¡Suscríbete! La, 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 la 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 abil collectively la 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 ¡yum-yum-yum-yum-yum! ¡Todos en el bus! Las puertas del bus, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Las puertas del bus, vueltas y vueltas, vamos adelante. ¡Puertas, abren! Las puertas del bus se arvan y se cierran, se arvan y se cierran, se arvan y se cierran. Las puertas del bus se arvan y se cierran, vamos adelante. ¡Yulia! Los limpia para brisas, crujen, 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 crujen. Los limpia para brisas, crujen, crujen, vamos adelante. ¡¿Cuántos carros?! La botina del bus suena bip, 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 bip. La botina del bus suena bip, 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 vamos adelante. El conductor del bus dice, tomen sus asientos, tomen sus asientos, tomen sus asientos Él dice, tomen sus asientos, vamos adelante El bebé en el bus dice, guau, 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 guau El bebé en el bus dice, guau, 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 vamos adelante Mi bebé está durmiendo. La mamá en el bus dice... La mamá en el bus dice... Vamos adelante. ¡Vamos! Las juguetas del bus, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, las juguetas del bus, vueltas y vueltas, vamos adelante. Vamos adelante. ¡Vamos adelante! Oh rico, rico, rico. Oh rico, delidioso. Oh rico, rico, rico. Oh rico, om nom nom. Oh rico, rico, rico. Oh rico, delidioso. Oh rico, rico, rico. Oh rico, om nom nom. La, 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 la... Nom, nom, nom! Oh rico, rico rico, oh rico deliciosa Oh rico, rico rico, oh rico om nom nom Oh rico, rico rico, oh rico deliciosa Oh rico, 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 oh rico oh no no La 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 ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delidioso! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, no, no! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delidioso! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, om, no, no! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delidioso! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, om, no! ¡Nom, nom, nom! 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 ¡El avión es rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Con caro es lento! ¡Lento, lento, lento! ¡Rápido, lento! ¡Rápido, lento! ¡Rápido, lento! ¡El invierno es frío! ¡Frío, frío, frío! ¡El avión es caliente! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡El gato es espinoso! ¡Espinoso! ¡Espinoso! ¡Muy, muy bien! ¡Muy, don! ¡Dum, dun, turrunturum! ¡Dum, dun, 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 dun! ¡Dum, dun, dun, dun! ¡Dum, dun, dun, dun! Apio en gato, bebé, que tú se llamaba Ki a ti y ti uga, a ti y ti uga, a ti y ti uga Que tú se llamaba Apio en perro, bebé, que tú se llamaba Pe erere iteo, pe erere iteo, pe erere iteo Que tú se llamaba Habio en pollo, bebé, que tú se llamaba Conequito, conequito, conequito Conequito se llamaba Apio en perro, bebé, que errito se llamaba Se erere iteo, se erere iteo Se erere iteo, se errito se llamaba Conoces al hombre Magdalena Conoces al hombre Magdalena Que vive en calle Bahéren Conoces al hombre Magdalena Conoces al hombre Magdalena Si conoces al hombre de la fruta, al hombre de la fruta, al hombre de la fruta, conoces al hombre de la fruta que vivo en calle bailen. Si conoces al hombre de la fruta, al hombre de la fruta, al hombre de la fruta, si conoces al hombre de la fruta que vivo en calle bailen. Oh, con eso es a Lambre Magdalena Sí, con eso es a Lambre Magdalena Con eso es a Lambre Magdalena Que vivo en Calle Baile ¡No! ¡Sí! ¡Amor y municipalities! Pizza, pizza, nanana Pizza, pizza, nanana Pizza, pizza, nanana Pizza, 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 pizza Pizza, pizza, me gusta la pizza Pizza, pizza, deliciosa Pizza, pizza, me gusta la pizza Pizza Domates Sí Pollo Sí Queso Sí Y dulces No Domates Sí Pollo Sí Queso Sí Y Pigas Sí Pizza, pizza, na 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 Pizza, pizza, na 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 Pizza, pizza, na 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 Pizza, 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 pizza Me gusta la pizza, 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 gaysiosa Pizza, pizza, me gusta la pizza, pizza Yeah! Pizza, pizza, na 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 Pizza, pizza, na 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 Pizza, pizza, na 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 Pizza, pizza, me gusta la pizza. Pizza, pizza, deliciosa. Pizza, pizza, me gusta la pizza. Buena pizzo! Oh, wow. Uh-oh. Oh, conoces el policía, el policía, el policía. Conoces el policía que vivo en calle baile. Si, conozco el policía, el policía, el policía. Si, conozco el policía que vive en calle baile. Oh, conoces al bambero, al bambero, al bambero. Conoces al bambero que vivo en calle baile. Si, conozco el bambero, al bambero, al bambero. Si, conozco el bambero que vive en calle baile. Oh, conoces al cartero, al cartero, al cartero. Conoces al cartero que vivo en calle baile. Si, conozco el cartero, al cartero, al cartero. Si, conozco el cartero que vive en calle baile. Oh, conoces el policía, el policía, el policía. Conoces el policía que vivo en calle baile. Si, conozco el policía, el policía, el policía. Si, conozco el policía que vive en calle baile. ¡Gracias!